Muy buenas, soy Paco Barba y hoy puedes jugar a Batman Arkham Shadow y vamos a ver un poco pues las primeras impresiones, qué tal está el juego y demás. Bueno, vamos a elegir primero la región, Europa, vale, términos legales, tal, 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 vale, vamos a pulsar aquí para calibrar la altura y vamos a comenzar con la película, vamos allá. Bueno, ahora mientras cargaba esto, no sé si lo habéis escuchado en sonido, ha pegado un pequeño petal de hoy, pero bueno, entiendo que es normal. El texto se lee bastante bien, los títulos que están saliendo ahora, pero bueno, lo importante es que nada, voy a pasar esto para empezar con el juego, ya que tampoco quiero contaros toda la historia del juego. Y ya estamos aquí, bueno, de primeras el texto, como sale por encima de las manos, la verdad es que marea un poco, no sé si aquí se pone aquí, por supuesto no se va a acercar, al tenerlo en 3D, pierde un poco la sensación de 3D al estar aquí. Bueno, vamos a movernos, el cuerpo, pues, bien, podemos agarrar las piernas. Mmm, la primera vez lo que estoy viendo es que la iluminación es un tanto extraña. A ver, la voy a alejar de aquí. Bueno, luego logramos pruebas. Vale, tengo esto aquí, voy a intentar salirme de la zona de grabación, porque si no, no me vais a ver qué tenemos aquí, cómo se coge esto Vale Crime and Punishment ¿Para qué vale esto? Bueno, lo voy a dejar ahí, donde estaba y esta, desde luego, no es Batman Vale, lo digo, soy una especie de pandillero, con los ojos un poco quietos, o sea, no los muevo para nada, no les costaba nada, ya que las cuestiones en el micro, por ejemplo, pues cuando estás hablando, que mueva la boca, aunque sea por parecer algo, bueno, aquí como no puedo saltar, no puedo hacer nada, pues nada, bien, vamos a seguir, aquí puedo hacer algo con esto, no, no, las tijeras tampoco, me acabo de cortar el pelo, por lo que estoy viendo aquí, una bañera con bastante roña, aquí no puedo interactuar, el dedo, bueno, muy natural, esto no es, vale, vamos a seguir, por supuesto, voy a intentar, perdón, fallos de diseño y demás, que me llame la atención, claro, a ver, vale, ya parece que corra un poquito más rápido, tengo aquí un foco que me ilumina aquí el periódico, el rey de las ratas, vamos a ponerlos aquí en la luz, vamos a ver, parece que el periódico tiene como, depende cómo gires la muñeca, se curva hacia un sitio, hacia otro, pero al moverlo, no hace nada, ahora toman por saco, vamos a bajar una botella, me voy a ir donde haya un poquito de luz, estas texturas, la verdad es que entiendo que han querido hacer como que está la etiqueta arrancada, pero estas alturas podían haberse ocurrado un poco más, se ve un poco como, no sé, para ser quest 3, se ve peor que algunos juegos de quest 1, ah, mira, aquí no se ha molestado en hacer que no puedes atravesar esto, normalmente hay juegos que cuando atraviesas un cristal o una pared que no te ves, sale un cuadro negro como este, pero en el cristal se ve que sí, lo puedes atravesar y no pasa nada, la nevera la puedo abrir, no puedo hacer nada, es aquí tampoco, 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 vale, este armario sí, vamos a abrirlo, a ver, croquis crunchies, viene un pequeño laberinto que ya que estamos, vamos a hacerlo, pip 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 vale, ¿qué te dan por esto? nada, uy, otra cosita que estoy viendo, ya no es que solo puedas sacar la cabeza, sino que esta ventana es mágica, bueno, aquí unos billetes de vuelo, se ve que me he cortado el pelo, me quería ir a algún sitio, se ve que me estoy escapando de algo, vamos a tirar todo por la ventana mágica, y lo demás, pues nada, la puerta es un poco rara, un poco chafadita, vamos a salir por la ventana, esta ventana entiendo que pasará exactamente igual, tendrá las mismas propiedades que sale allí, y la parte de arriba, no, esta no, bueno, ah no, porque habré chocado con el marco, bueno, ahí estoy viendo lo que parecen policías, vamos a soltar, vale, estamos aquí, pasará algo si me caigo, bueno, no lo vamos a probar, haz clic con R para agachar, me voy a agachar, y si, son policías que están aquí hablando, no me voy a parar a ver la historia, ya cuando juguéis, pues ya lo veréis, las texturas, a ver, pues, parece que sí que quedan tener efectos de iluminación sobre las texturas, pero son muy simples, la verdad es que, podría haber aprovechado la potencia de las dos tres para tener un poco mejores resultados, y esta escalera, porque es tan gorda, bueno, vamos a subir, se sube así, vale, como otro juego de este estilo, pero la escalera es rarísima, no he visto una escalera tan gorda para subir a algún sitio, vale, usan coctel molotov, correcto, ahí tengo la bat señal, me lo saco de aquí, y cal de a ver, para que me dicen que levanten las manos, si me van a disparar igual, vale, ya está claro, parece que el personaje que lleva, Alfred, ¿qué es la situación? Alfred, ¿cuál es la situación? Alfred, ¿cuál es la situación? Tengo aquí los vehículos de Batman, a la tira de esta barra, no, hay una lancha, a ver, lo que sigo estoy viendo, es que, vale, el modelo de la barca está bien, aunque es sencillo, las cadenas son sencillamente exageradas, y el barco este, pues, la verdad es que es bastante simple, es como si hubieran hecho un diseño cutre en Blender y hubieran dicho, venga, lo ponemos aquí, le ponemos una textura ahí cualquiera, y da el pego, vale, ahora sí que soy Batman, el traje parece que sí que está con bastante detalle, el movimiento de las manos, como es el mismo que antes, pues, está bien, las muñejas lo reconoce bien, la rotación de esto, vale, se han currado que por lo menos los pliegues de aquí funcionan bien, aquí puedo hacer algo con esto, no, bueno, aquí no hay nada, vamos a movernos un foco esto es lo que me temo de antes, que aquí no hay luces dinámicas, tengo la mano oscura, la llevo aquí y sigue tan oscura como antes, como está eso, ahora me pongo delante de la luz y bueno, parece que no, es un foco pero, vaya, mierda, pero no vale para nada, bueno, otro tocho de escalera gigante, vamos a subir por aquí Alfred, add this to your schematics of the sewers, the rats mark the locations of their hostages el plano de las alcantarillas, que supone que tiene Batman su base, entiendo que es una base un poco sencillita vale, último punto de control punto de control rescata a los agentes desaparecidos, inspecciona las alcantarillas y bueno, aquí tenemos lo que es el mapa aquí estoy yo aquí, que no dice nada, entiendo que es donde estará la gente que tengo que salvar esto que es, puntos de mejora, cero, vale, podré ir mejorando el traje, por lo visto, combate, alquilugios y depredador de momento nada, pase de datos, no tengo nada, porque acabo de empezar y el mapa este aquí, pues nada, lo vamos a reanotar y aquí tenemos el mismo mapa no sé si estarán allí pero bueno, vamos a ello como digo, los diseños son bastante básicos y sencillos, así como las texturas parece que han querido tirar de... un poco de... de que la peña sea fan de Batman que yo de hecho lo soy pero... deja bastante clasear esto, o sea, ¿esto qué es? es un juego de las primeras Oculus que se leeron bueno, vamos para allá vale, acabo de ver a alguien, estoy volviendo con el botón izquierdo izquierdo, y debería correr, vale no sé por qué he corrido para acá, porque el tío este se ha ido por aquí pero bueno, vale no me vale de nada un botón para abrir nada a ver, la ambientación está bien, pero hay cosas como esto que... ¿qué queréis que os diga? deja un poquito que desear no sólo porque sea un juego de Batman ya tiene que ser bueno bueno, se puede haber currado un poquito sin ir más lejos coges unas texturas de este estilo de carteles y demás te vas al Red Mother, por ejemplo y es una burrada aquí pues... en fin vamos a seguir porque gráficamente no es que esté muy currado será bastante sencillo supongo que las mecánicas pueden estar en correr a ver si lo ponemos allá vamos a hacer el alcancito, aquí tengo otra sombra pam 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 vamos a subir y ya estamos puedo abrir armarios, puedo hacer algo no puedo hacer nada nada tampoco aquí no puedo interactuar con los objetos del escenario está muy bien ¿qué tengo por aquí? con máscara de pata que tampoco puedo coger y bueno aquí tengo cristales que pues no hacen nada y una pantalla click con R derecho para grabar ya me acabo de grabar vale la movemos no sé no sé si a ver voy a hacer una prueba si agachándome debería de pasar por aquí yo si estoy de pie pero me agacho me dejan pasar vale sí bueno me he tenido que agachar mucho para que me dejaran pasar pero sí te puedes puedes jugar vamos a esto y vamos allá el agua no sé si lo habéis visto se veía bien y al bajar de repente se pone la nebulina esta que no deja que se vea demasiado aquí tengo un mogollón de ratas por aquí dando vueltas que salen atravesan el suelo y desaparecen vale vale con esto seguimos vamos a agacharnos otra vez para por aquí no nos va a poner los algos iguales vale pues aquí hay buenas cuentas bueno tenemos aquí una caja de pizza con la que no podemos interactuar una cama de alguien aquí ah vale digo no nos dejan subir si nos dejan subir pero tampoco podemos hacer nada hay un túnel con lo que entiendo que se debería de poder ir por otra parte un santo de tela creo que es la tela más gorda que he visto en mi vida y aquí de nuevo máscaras de ratas tenemos un gordo vamos a cogerlo me dejan ven aquí vale vale sobre esto no se puede mirad no se si esto estaba programado pero bueno ha sido un poco raro en el libro no no se puede el manifesto quiero darlo vamos a tirar salvos aquí ah simplemente desaparecen muy bien otra delicia en programación recetas de ratas formulas para la rebelión bueno ah toma por pasar vamos en este túnel diseñado de prisa y corriendo con las mismas ratas que atraviesan la nada de golpe de hecho si os fijáis hay unas tuberías y no salen ni de las tuberías alguien se ha molestado en revisar el diseño de este videojuego bueno no se que acabo de hacer vale si pulsas hacia una dirección y dejas pulsado el R como que te apartas vamos a escucharnos aquí que hay una palanquita pues nada vamos a ver qué ha pasado qué ha hecho bueno vamos a darle primero a esto vale vale ahora está en verde ahora hay que decir que se abrirá ah vale 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 tengo una cultura de la rey de las raras para acabar de esta para acabar de esta o un punto de camino para los ratos para encontrarse voy a destruir voy a destruir ah toma por saco mmmm veo que no vale para nada botón A para la pistola para arriba grafitis de ratas aquí pues está tan oscuro que no se diferencia lo que hay pero puedo saltearlo con la capa vale con los gatillos vale agarra la capa y levanta los brazos vale a ver qué ha pasado vale con esto pues saltas parece que si el sacatillo y los brazos golpeas con la capa no se puede hacer algo más vamos por aquí aquí tenemos otra reja de estas a ver si me voy a quitarla exactamente igual mismo sistema entramos y tenemos aquí una rata y esto que es? ah vale esto es un rinde para destruirlo pues nada roto está aquí no hay nada más que pueda romper no? vale vamos para allá vamos corriendo tampoco hay que enseñar demasiado juego voy a jugar un poquito y y ya a ver si veo algo que valga la pena la verdad es que estoy acostumbrado últimamente a jugar a juegos de PC VR y esto lo comparas con un alex y no trae nada pero se queda se queda un poquito americano esto es mejor que alguno de los que ni de lejos es de los mejores vale vale que dice? usa el botón lateral para interactuar con tus altilúquidos vale el botón lateral es este de aquí y me saco el batallán y y con la pistola nos subimos y ahora que? vale menos mal aquí entiendo que hay que hacerlo de las alas vale coger la capa para planear vale ah vale está haciéndolo con esto ok vale planeo con la capa basura y otra por igual son todas iguales vamos bueno el texto es quitando esto que si pones la mano cosas raras se lee bastante bien y no molesta el miedo pensado que va a ser vale aquí tengo dos tíos entiendo que tengo que gastar la simulación de combate ah vale que significa primero hacer una simulación de combate bueno vamos allá eh cierra el puño manténtelo bastante lejos para pegar un puñeta vale cierro el puño con esto y bueno y esto me gusta esto porque no ha cerrado vale me he puesto dedos sobre los botones y no hace raño no ha cerrado el puño de verdad puedes pegar un golpe directamente con la mano que quieras vale claro ya listo los golpes laterales dependen de la mano con la que lo hagas bueno vale dirección empujada que quieres ah vale vale hay que darle como si esto que es bueno le he dado también con corta y vamos a ver módulo de entrenamiento 3 de 5 extiende el brazo en la dirección de un ataque para contraatacar vale vamos allá esto es esto he contraatacado lo que he hecho vale creo que le he pegado si lo que he hecho si lo que he hecho hay que hacer aquí ah y ya está o sea he contraatacado y se ha caído pues nada mejor para mi extiende el brazo hacia un lado para contraatacar ataques fuera de tu campo de visión vamos a ver vamos a ver o sea que si te sale una cosa roja pegas así al aire y ya le das a alguien a como va este poco poco extraño si logras golpear a tu siguiente objetivo no se para que han hecho eso porque realmente te dejen golpear a los que tengas delante y ya está aumentará la puntuación del combo vale me parece muy bien vale tengo que ir a estos tíos golpe 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 ya está golpe golpe a ver esta parte está está currada y está entretenida no hay muchos juegos de este estilo ves ahora se ve bien le falta iluminación al juego lo que es la lucha está currada a pesar de que los corticos no son de la luna pero el juego en sí vale lo voy a dar tuyo y tu que estaba aquí le dicen esto vale ah que se ha levantado del otro esto que mierda es vale y tu a dormir ya está ya está bueno he acabado con estos bueno el sistema de lucha podría estar mejor pero está currado de hecho bastante más que que estas cosas de aquí vaya pedazo de escaleras que han metido en este juego he estado como muy vasto los objetos muy vastos esta reja o en fin vamos a ver tengo aquí dos puertas el río y aquí no me pagan nada pues vamos a ver eso necesito algo vamos a parar y vale tengo gas se apaga en algún momento o no no puedo hacer algo con esto no no además es tan fuerte el gas que se destruye el bataranco bueno me voy de aquí vamos a bajar rápido y vamos a esta puerta bueno vamos a ver más gasitis por aquí luces que no iluminan y esto que es aquí es donde he venido antes o no vale me estoy perdiendo creo que aquí correcto aquí es donde ya he estado antes voy a volver ya me he perdido a ver era por aquí vale este es el principio o sea que es donde tengo yo esto pero no he liberado a nadie así que vamos a ir vale por aquí no quiero ir vamos por aquí aquí y seguramente tendré que hacer algo en el sitio este que hayan gases pero no he visto no me nivelan ni nada esto que se queda así y ya está hola 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 nada aquí no puedo hacer nada y en el mapa y en el mapa sigue estando esto y encuentro la forma de llegar hasta los renes o sea que no he solucionado nada bueno vamos otra vez por arriba vamos a volver a abrir la reja que ya había apartado vamos a volverla a coger ahora sí que me explican cómo se hace si ya me lo tengo que haber explicado antes bueno agachado no se puede correr te vuelven a contar la misma historia otra vez a ver es un juego que parece que me hayan querido hacer como vamos a sacar algo para las quest 3 pero me ha faltado mimo mucho mimo es verdad vale vamos a atravesar estos píxeles píxeles a ver si llego la vea antes de que están trabajando aquí calitas por aquí ya ha habido antes ¿no? es que como se cargan las vuelven a poner las rejas en su sitio pues ya no saben si ha sido por aquí si no hay que dar toda la vuelta y bueno el ascensor mágicamente se ha vuelto el para arriba así que vamos a hacer otra vez lo mismo vamos a sacar esto me deja es el ascensor mágico está roto pero cada vez que vas y vuelves aparece en el mismo sitio bueno vamos así vale hasta la puertecita no se que ha pasado que lo he hecho mal vale ya estamos aquí donde me he encontrado antes a estos dos tíos teníamos aquí el almacén químico esto vale creo que no que para que no había ido vale no a quien había venido lo que es un poco fuerte es todo lo que ha pasado que al volver hacia atrás le como por nada se había repitido la humanidad se había repitido la humanidad las discusiones no hay nada no hay nada lo que dice hay nada no hay nada que ver pero no hay nada ¡Hack helicópteros! ¿Quién parece peor? Con el B, mantienen todo el planeta. ¡Suscríbete! Vamos a darle. Si todos... No sé que los de atrás me van a cascar. No sé que los de atrás me van a cascar. ¡Uy! ¡Qué un Mute! Bueno, en un momento, no tomaba nada. Bueno, uno menos. ¡Pierna rota! ¡Ey! ¿Me pillas? ¿Tú dónde vas? Bueno, aquí, por lo visto, no se leen a los anchos. Vale, acabado el combate. Mira, aquí están... Los policías. Bueno, vamos a ver. ¿Tú sabes? ¿Puedo hacer algo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, muy bien. Son totalmente atravesables, ¿no? Por lo visto. ¡Ey! ¡Hola! Bueno, ¿qué quieres? Vale, tú también, ¿no? Bueno, te autoaviso. Bueno, esto es más o menos normal. En un videojuego no van a controlarlo, pero... Podían tener colisiones... o algo. Vamos, por adentro. Vale, sí. Lo que tú digas. Venga. Vamos a ver qué por aquí. Y... poco más. Ya deja toda esta peña. Por aquí abajo se podrá ir, pero estoy viendo que hay que ir con cuidado. Yo no sé si esto les puede ayudar directamente. A ver, ¿nos ha dejado algo más o...? O ya está. Bueno. Está ahí el flucho. Vamos... A salir de aquí. ¿Para qué subir? Si puedes usar esto. Vamos. Por ahí. Parque superior. Bueno, ya estamos donde antes. Pues... Ah, vale. Que hay que saltar. Hacer clic hacia adelante, correr y saltar. Pero hay un botón para saltar. Ah, no. Salta fotomático. Vale. Bueno, estas escaleras... Me dan mucha olima, así que... Vamos a subir. Otra rata. Eh, hola, hola, hola. Rota. Bueno, parece que ya hemos llegado aquí. Ah, bueno. Bueno... down. Vale. Okay. Bueno,よし. Bueno, gösteró. Entiendo que ahora saldrá... ¿Alguien chungo de aquí? ¿O no? ¿Algo atrás? ¿Vale? ¿Y qué quieren que haga con él? ¿Aquí? ¡Nazos! ¿Puedo soltarlo? ¡No puedo! Me cago en... ¿Qué le cuesta? Dejarte... El palo... Toma, toma, toma... Vale, vamos a cagarle... Y así no se levanta... Vale, seguimos... Claro, has tirado el palo tú porque no me han dejado el palo a mí... Y te lo has quedado... ¡Nierda! Me cuento... Sí... Ahora vamos a poner... Le damos los golpes... Y tú... ¡Mierda! ¿Vamos? ¡Maldadita! ¡A dormir! Vale... Bueno, por lo menos... Con este juego... Un poquito de ejercicio sí que se hace... Bueno, tenemos aquí... Nuevo... Foto... Con nueva iluminación... De esta que... ¡Hombre! Aquí parece que sí... Han metido como una pequeña capa de... De luz simple, pero bueno... Por lo menos... Hace algo... Ya es más que... Lo que es... ¿Esto qué es? ¿Visión detective? ¿Cómo? ¿Con esto? Vale... Puedo abrir la puerta... Y luego puedo rescatar a esos hostijos... Ok... Y esto... Para abrir la puerta... Tengo que ir... Aquí... Vale... Si no lo hubieran puesto tan oscuro... También lo hubiera visto... Bueno... Aquí entiendo que hay que subir... Ahí tenemos otro... Chisme de estos... Vamos a darle... Y para arriba... Este es policía... Entiendo que este es bueno, ¿no? ¿No? No tienes que hacer esto... Como tú no tienes que matar a Marx... No... Eso no era yo... ¿Quién querías hacerlo? ¿Quién querías hacerlo? ¿Quién querías hacerlo? ¿Quién querías hacerlo? ¡Esto no era yo, hombre! Tú eres otro rat... ¿Cuál es la diferencia? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Y ahora qué? Yo no quiero cargarme... Al policía... ¡Ey! ¡Gol! 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 Bueno... Vamos a agacharnos... Vamos a seguir por aquí... A ver... Los efectos de iluminación... No están mal... Como los han querido implementar... El tema de texturas... Y brillos... Vale... Está bien... No está mal... Tengo que ir a la Bowery... ¡Ahora! No... Pero... Pues eso será penal... Esto que se supone que son hierros que salen de la pared... Pues... Deja un poquito deseado... Pero... Que no puedes interactuar con nada... Pues... Me parece un poco heavy... Pero bueno... No está mal en conjunto... Lo que pasa es que sí que se nota... Como digo... Que lo han hecho... Como por hacer algo... Que no... No le han puesto las ganas que deberían... Deberían haber hecho... Deberían haber hecho... Para... Para... Para las Quest normales... Y las Quest 2 por ejemplo... Y para 3 que tienen un poquito más de resolución... O otros dispositivos... Pues... Cúrate otra cosa... Es como estas palas... ¿Dónde vas? Con unas palas de este grosor... O sea... Encima... No pasa nada... Pongo un tipo... Me va a cortar el brazo... No... Me hacen nada de nada... Más... De la de esta... Enorme... Vamos para arriba... Bueno... Aquí... Me niego a subir... Así que... Y... Esto es... Donde viven... O... Aquí no sé... Si es que la han desvalijado... O... Vivian aquí... O... Estos... Vale... Tengo... Otra rata... Porrota... Bien... Solo me quedan... 37 ratas... Porrontar casi nada... Bueno... Parece que aquí... Ya salgo... Lo que es a... A la ciudad... A ver... Si me viajan... Verla... Pues... El... 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 Bueno... Pues... Yo creo que... Lo vamos a dejar aquí... Eso de ahí arriba... Ah vale... Se tendría en un castillo... Vale... Vale... No digo nada... Solar... Aquí entiendo que es... Alas... Y a pasear... Vale... Nuevo objetivo... Bueno... Pues... Parece ser que se me había quedado... Sin espacio... El disco duro del PC... Así que... Ha habido... Trozos del vídeo... Que no he podido grabar... Y... No he podido... Bueno... Realmente has visto el vídeo... Pero no me has podido... Ver jugar... Así que... Nada... Lo voy a dejar aquí... Esta parte... Está... Bastante chula... Y... Nada... Bueno... Lo dejo aquí... Déjame un like... Si te ha gustado el vídeo... Suscríbete... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Un saludo... 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 Un saludo...